Estamos afuera del FabLab y hoy es un día muy especial para el colegio. Porque nos viene a visitar el Ministerio y entre ellas la Ministra de Educación. Aún no ha llegado, así que la vamos a esperar a ver si le podemos hacer una entrevista. Este es el taller de Periodismo, Les Gana TV. En la actividad digital se enseña en todos los cursos, desde tercero básico a segundo medio. Y en tecnología, después también en la asignatura de tecnología que está en todo el colegio, los niños vienen acá. Además hay talleres extraescolares en las tardes que son más avanzados. ¿Cómo te llamas? Antravela. Cuéntame qué estás. Es un conductor de electricidad a través de plasticina teica. Cuando se juntan, hacen un cortocircuito. Por eso es que si los juntan, se apaga la LED. Mire, este es un cable tierra. Y este es el que le da las órdenes a todo lo demás. Puede tomar solamente la puntita. ¿No me voy a ir electrocutando? No. No. ¡Ya! Por suerte te lo puedo hacer a ti también. La robótica más o menos empezó con el año 2014. Por ejemplo, ahora estamos metidos en los concursos de la Universidad de San Federico de Santa María. ¿Ya? El ron de acá y el ron de acá son prototipos para ir al concurso. Lo primero que hicimos fue como marcar nuestros dedos aquí para ver qué es lo que salía. Y salió esto. Y es como para hacer conciencia de todos los microorganismos y bacterias que hay en el ambiente. Y también la importancia de la higiene. Sí, exacto. No, nos quedó, nos quedó re claro. Hola ministra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pareció nuestro Fab Lab? Bueno, estoy muy impresionada por lo que he podido conocer, por el trabajo que hacen, por lo que aprenden y también por la manera tan clara que tiene cada uno de los alumnos y las alumnas de explicarnos a nosotros en el Ministerio de Educación lo que están haciendo. ¿Por qué quiso venir a conocer nuestro colegio? Porque son un ejemplo. Lo que hace este colegio a través de este laboratorio y de todo lo que ustedes están aprendiendo son un ejemplo para el resto de las escuelas. Lo que nosotros queremos hacer como ministerio y como gobierno es ojalá poder introducir siempre la tecnología y la innovación al servicio de los aprendizajes. Y porque también sabíamos que habían niños y niñas muy motivadas acá en este colegio. ¿Y qué es lo que más destaca de esta visita al Fab Lab? Primero, yo creo que lo motivado de los estudiantes, las habilidades que tienen. Me impactó que vinieran también durante los recreos a trabajar, por lo tanto aquí no es una actividad metida como impositiva, sino que ustedes de verdad tienen ganas de aprender y de crear. ¿Qué aprende el Ministerio para impulsar en la educación chilena con esta visita? Como diríamos siempre, los políticos siempre dicen que es buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Lo que queremos hacer a través del centro de innovación que tiene el Ministerio es que la tecnología y la innovación sirvan para mejorar la calidad de todos los aprendizajes. Aquí nos mostraron cómo ustedes están creando diseños también que les sirven para aprender en todas las asignaturas y no solamente en tecnología y en innovación. Si su hijo fuera más pequeño, ¿a usted le gustaría que estuvieran en este colegio? Me encantaría. Creo que habrían aprendido cosas que ellos no tuvieron la suerte de aprender. Estuvieron en un colegio quizá que tenía cosas muy beneficiosas, pero más centrada en lo académico. ¿Cuáles son las metas del Ministerio para este año? Para este año, nosotros como Centro de Innovación queremos llegar con el Plan Nacional de Lenguajes Digitales a 1.900 colegios, que queremos que a fin de año ya estén enseñando lenguajes digitales, programación y ciencias de la computación en la educación básica sobre todo. Y pudimos conseguir nuestra entrevista con la Ministra de Educación. Y así terminamos la nota y ahora nos vamos a clases. Y también los invito a que sigan viendo nuestras publicaciones del Taller de Periodismo Blejana TV. ¡Chao!